Y comenzamos con esta noticia en desarrollo. Un tiroteo dejó a una persona muerta en el suroeste del condado Miami-Dade. En directo Gina Romero tiene los detalles. Gina, muy buenas tardes. Adelante. Gracias Daniel y muy buenas tardes. Pudimos obtener el testimonio de la madre y de la abuela de este individuo de 32 años que murió durante este violento incidente. La familia de la víctima señaló que él se encontraba trabajando cuando le dispararon ya que era cerrajero y lo podrían llamar a cualquier hora del día. Mi hijo no es ningún delincuente, mi hijo estaba trabajando. La familia de Edwin Molina exige a las autoridades que aclaren el por qué el joven de 32 años murió durante un violento incidente en el que un hombre de la raza negra le disparó. La policía de Miami-Dade detuvo a un individuo de 26 años y hasta el momento no enfrenta cargos. Molina era cerrajero y según la madre, él respondió a una llamada de su trabajo, el cual desempeñaba los 7 días a la semana y las 24 horas del día. ¿Saben qué estaba haciendo su hijo en esa casa? Él estaba en un trabajo. El hijo mío era un cerrajero. Si actualmente tú llamabas y te quedabas fuera de tu casa o se te quedaban las llaves dentro de tu carro, lo llamaban a él, él iba y te hacía el trabajo. ¿Qué fue lo que pasó allí? Yo no sé. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Bueno, como a él le gustan tanto los espaguetes, ayer estaba sentada y yo tenía picadillo congelado. Digo, coño, voy a hacer un espagueti a mi nieto. Se lo hice, lo llamé y me dice, mima, estoy apurado, tengo mucho trabajo, mima. ¿Qué tú quieres, mima? Porque me dice, mima. Le digo, mi hijo, que te hice espagueti. Dice, ahorita te llamo, mima. Eso fue a las 4 y a las 5 del motor. Detectives de homicidios de la policía de Miami-Dade señalaron que arribaron a esta casa después que el sistema conocido como ShotSpotter detectara disparos en la zona. En un video de Ring se escucha que alguien grita que llamen al 911. Las autoridades informaron que el altercado entre el residente de esta vivienda y Molina finalizó cuando el sujeto le disparó. Cuando ellos llegaron a la escena fue que encontraron una persona que sí estaba baleada. Las unidades de rescate lograron responder y trasladarlo hacia el Jackson Memorial Hospital South Trauma Center donde desafortunadamente él fallece. Y hasta el momento el individuo detenido por las autoridades no enfrenta cargos pero en las diferentes emisiones de América Noticias vamos a tener más detalles del violento incidente reportado en esta vivienda. Por ahora es toda la información que tengo. Regreso contigo, Daniel, al estudio.